Que rico se goza, así se baila Es tu banda, de músicos Nueva Juventud y Ney Once La Orolla Así bailamos con el licenciado Fernando Reymundo Espinosa Toda la vida por La Orolla, Purito de Ney ¿Y qué dice el señor Miguel Galarza Palacios? El mago de las tijeras Siempre, siempre, con la banda Nueva Juventud y Ney Once La Orolla ¡Ajá! ¡Ajá!